Buen día compañeros Como decía la compañera, es difícil decir unas palabras en estos momentos Pero creo que nos dejó una gran enseñanza el compañero Como decían otros compañeros que pasaron Nos dejó un camino, nos dejó la huella Y ese camino de la lucha compañero No bajar los brazos Hay que continuar Y la mejor manera de recordarle al compañero es continuar con la lucha Con los cortes Como decía la compañera que recién pasó No tienen por qué asesinar A cualquier compañero, a cualquier ciudadano Que está luchando desde el lugar de donde esté Pero lo está luchando Entonces, las palabras que tenemos para decirle A todos aquellos compañeros que sienten hoy La pérdida de un gran luchador De un compañero que Llevó a la unidad de distintos pueblos No bajar los brazos No bajar los brazos compañeros Para nosotros como coordinadores de unidad barrial Cuba, MTR Es un orgullo ver Toda esta gente Y no me puedo imaginar la cantidad de gente que faltan venir Y que van a venir seguramente Es un orgullo ver Es un orgullo ver Esta unidad de distintos pueblos Sigamos el camino que nos dejó el compañero Martí de López La unidad de compañero Y desde la Cuba MTR decimos Martí de López Presente Ahora y siempre compañero Hasta la victoria siempre Gracias Gracias